El caso Camaleón ahora explicado nada más y nada menos que por nuestro amigo el doctor Tomás Castro, sin más ni menos. ¿Cómo le va doctor? Muy bien, muy bien y ustedes? Bienvenido nuevamente. Bienvenido aquí, ya usted es un habitué. Gracias, gracias. Ya usted es un habitué de aquí. Muchas preguntas tenemos. Muchísimas. Estamos listos para cualquiera. Mire, vamos desde la generalidad, doctor. Doctor, este caso Camaleón, todo esto que ha armado el Ministerio Público, 250 millones de pesos en relojes, qué qué sé yo qué, qué qué sé yo cuánto. Mire, cuando yo he leído lo que ha filtrado el Ministerio Público, al Capone le queda corto. Háblenos de este caso desde la generalidad y entremos en detalle de una vez. Bueno, de lo que se puede hablar es de la sociedad dominicana que tenemos hoy día. Y de la partidocracia y de los esquemas políticos tradicionales del país. Anteriormente, yo recuerdo en los años de Balaguer, que se hablaba de alguna gente que tenían como negocio principal intervenir teléfonos, hacer grabaciones. Habían algunas personas que vivían de la extorsión, del chantaje. Y llegó incluso a publicarse un libro. Por primera vez sale a la luz pública el libro, lo que falsificaron la firma de Dios. Donde el autor revela unos datos inéditos de personas que se dedicaban en el país a extorsionar. Y Viriato Sención, ¿no? Viriato Sención. Lo conocí personalmente y tuve un trato muy afable con él. Incluso cuando se fue del país, porque su vida corría peligro, se fue a Nueva York. Y él tenía conocimientos del teatro y eso. Y patentizó una obra de teatro llamada Serenata Dominicana. Que yo fui, fui al patio español, allá donde se expuso la obra y fue grandiosa. Viriato tenía un gran sentido del teatro, de la producción cinematográfica y de las obras literarias. Bueno, pues por primera vez se expuso de manera pública. En el libro lo que falsificaron la firma de Dios, de algunas prácticas que hacían algunos personajes. Posteriormente también esas personas usaron la tecnología y todo lo que era el modus operandi de ellos también para la política. Yo recuerdo aquella campaña sucia que se hizo contra el doctor José Francisco Peña Gómez, donde lo pusieron en una actividad de brujería. Ajá, ¿lo pusieron? Sí, lo pusieron porque aquí mucha gente hace actividades de ese tipo y a nadie lo graban ni a nadie lo exponen de manera pública. O sea, Balaguer, por ejemplo, tenía dos brujas. La bruja de San Juan, que era la madre de un artista muy popular aquí, que era Ricky Ricardo. Y la mamá de ella tenía incluso un templo donde se practicaba la brujería. Y esa era una de las brujas favoritas del doctor Balaguer. San Degra. Como era... Natural, como decía Ari Chiricaldo. Y había otro brujo que era uno de una comunidad de Santiago Rodríguez, de Esperanza, de por ahí, que se llama El Maizal. El Maizal. Entonces, ese era el brujo del Maizal. Y recientemente, en la campaña electoral pasada, hay un brujo de ahí, de Vallaguana, que también fue visitado por el candidato presidencial del PLD, el señor Castillo, estuvo de visita. O sea, la política en la República Dominicana tiene diferentes facciones, diferentes escenarios donde se debaten y se buscan. Y como el conocimiento popular... El Trujillo tenía sus brujos. Balaguer tenía los de él. Y casi todos los políticos han tenido los suyos. Pero el único que los expusieron de manera pública fue al doctor Peña Gómez. En Televisión Nacional. Sí, sí. Programa de Nuria Piera, doble filo. Esa era cuando estaban dando los ramazos. Sí, sí, que estaba ese. Unos despojos. Y sin camisa, ¿no? Sin camisa. Y ahí aparecía... Sí, sí. Bueno, pero... Realmente lo que estaba exponiendo y diciendo era el uso de la tecnología para fines políticos. Y en este caso, se ha desbordado ya el asunto con unos contratos que se dieron y que, de conformidad con la resolución del Departamento de Compras y Contrataciones, habían decidido abortar el cumplimiento de ese contrato. Sin embargo, lo que más sorprendió al país fue que, no obstante esa situación y el envío de un informe a la Procuraduría General de la República, el contrato seguía... Operando. Operando. Y ocurrió un hecho que a mí particularmente me llamó la atención y fue que cuando seguía el asunto de los semáforos, el expresidente Leónel Fernández, de manera pública, dijo que los semáforos se estaban usando para cosas que no eran lo normal de la administración del tránsito. Y entonces me vino a la cabeza que cuando se hizo la convención del PLD en el año 2019, el que era presidente de la Cámara de Diputados dijo... Maldonado, ¿no? Maldonado, dijo... Por ahí anda Jochi Gómez, relacionado con el fraude que le hicieron a Leónel Fernández dentro de la convención del PLD. Famoso agorismo. Sí, los agorismos. Entonces en ese momento yo digo, pero ahora tiene sentido lo que está diciendo Leónel Fernández. Y tiene sentido lo que dijo Maldonado en aquella ocasión. Sobre todo cuando sale a relucir que él tenía un contrato del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, relacionada con la seguridad de la frontera. Y resulta que donde se hizo el fraude mayúsculo para robarle la convención interna del PLD a Leónel Fernández, fue precisamente en esos lugares. Entonces comenzó todo a tener sentido. Comenzó todo a tener sentido. Y como ya se estaba involucrando políticamente una situación específica, y además ocurrió un hecho que para mí es muy interesante, y fue lo siguiente. Resulta que había pasado un año de cuando el señor Veras pidió una licencia en el Intran y se había ido, y que compra y contrataciones había mandado a la Procuraduría el informe sobre lo que detectaron en el famoso contrato. Y nada había pasado. O sea, un año entero y nada había pasado. Y ocurre que viene la periodista amiga Ivonne Ferreras y me llama por teléfono y me dice, Tomás, ¿tú estarías dispuesto a que te hagamos una entrevista en el sol de la tarde? Y yo le digo, sí, ¿cómo no? Y ahí estaba Ivonne Ferrera, estaba Fafa Taveras, y no recuerdo que otras personas estaban. Y me hicieron una pregunta. Tomás, ¿tú crees que este asunto del contrato con la ANCOR y la TAN, el asunto de los semáforos, el boicot que le hicieron a los semáforos y la denuncia de Leonel Fernández de que se estaban usando? Y entonces yo digo que habían dos personas que tenían que hablar del tema. Uno era Hugo Veras y el otro era el presidente Luis Abinader. Porque si no había ninguna acción de parte del Ministerio Público contra Hugo Veras y contra Jochi Gómez, entonces íbamos a tener que hacer una procesión a la casa de Hugo Veras a pedirle perdón. Claro, claro. Esa injusticia. Y que si Luis Abinader no hablaba, entonces todo el mundo iba a entender que el negocio no era de Hugo Veras, sino de Luis Abinader. Entonces eso provocó que al día siguiente, en el sol de la mañana, Hugo Veras va y da sus declaraciones. Y eso entonces es que pone al poder inmediatamente en acción y le baja en línea al Ministerio Público de que accionara, porque de lo contrario faltaba una persona por hablar, que era Luis Abinader. Bien. Entonces inmediatamente se inician los operativos, los allanamientos, los apresamientos y todo lo demás. Vamos a ir, los allanamientos, porque nosotros tenemos una duda. Vimos a Laura Costa, una abogada reconocida, donde en la noche donde fueron a allanar a Hugo Veras, ella denunció que le estaban violando los derechos constitucionales porque no lo dejaron ser asistidos por sus abogados en un allanamiento. Entonces, luego de eso, recibimos la información de algunos abogados de que el Ministerio Público tenía el derecho de no dejar asistirle a una persona que ellos estaban allanando. Explíquenos si eso es correcto, o si Laura Costa mintió en la Cámara, o se confundió. ¿Qué fue lo que pasó? Mira. ¿Pues ya lo siguen manteniendo eso? La norma penal, Código Procesal Penal, no establece como violación de derechos fundamentales el hecho de que un abogado no esté presente en el momento de allanamiento. En ninguna parte lo dice. ¿Tú ves? En ninguna parte. Lo único que es obligatorio para hacer un allanamiento y apresar a una persona es que un juez haya autorizado ese allanamiento y ese arresto. Ahora, a partir de ahí, a partir de ahí, sí la presencia de un abogado se hace necesario, que es si lo van a interrogar, tiene que hacerse en presencia de un abogado. ¿Pero y si lo van a arrestar? ¿Si lo van a sacar de su casa y llevárselo...? No, para esa parte del procedimiento no es necesario que tenga presencia de un abogado. Ahora, también Laura Costa dijo que, porque primero se montó como una narrativa, como no tienen orden de arresto. Eso se dijo, ¿no? Sí. Lo dijo Luis Rivas. Luego, cuando Laura Costa, están interpretando a Laura Costa, que ella está montada en el asunto de que le violaron los derechos constitucionales a Hugo porque no lo dejaron asistirle en el allanamiento, ya usted acaba de declarar de que eso no es una violación de los derechos constitucionales, pero entonces ahí el periodista le dice, ¿pero y la orden de arresto? Que a nosotros nos puso aquí a especular con la DNI y todo eso. El primer caso que van a buscar a una gente sin orden de arresto. Entonces ella dice, yo no la vi la orden de arresto. Es decir, ya está sembrando la duda, ¿no? Yo no la vi. Y el periodista le insiste, pero la tenía... Se le enseñaron a Hugo, pero yo no la vi. Y le pedí a Hugo que le pidiera al fiscal que si podía Hugo enseñármela a mí. Y el fiscal le dijo que no. Pero yo no la vi. ¿Qué tenía derecho, Hugo, a enseñarle esa orden del juez a su abogada en ese momento? La orden de arresto tienen que notificársela a quien se la van a ejecutar. Tienen que darle una copia. Como tienen que darle una copia del acta que se levanta del allanamiento. ¿Se la dieron a Hugo? Lógicamente. Y Hugo tendrá la oportunidad de dársela a su abogada para los fines de la medida de coerción. Pero en medio del allanamiento permitir que un abogado llegue a la escena ya ahí sería complicado para el Ministerio Público y para las autoridades. Aclarado ese punto. Ese punto no... Yo no veo la violación. Yo de verdad que no la veo. Bueno, hay protocolos. Por ejemplo, tú vas a hacer un allanamiento en la casa donde hay niños pequeños y esos niños podrían traumarse, crear un trauma de carácter psicológico porque un niño no está preparado mentalmente ni psicológicamente para ver que a su papá lo arresten, lo aprecen, le pongan unas esposas y todo eso. Entonces, hay ciertos protocolos que deben ser cuidadosos para evitar precisamente ese asunto. Claro, deteniéndonos ahí, ¿qué usted cree, doctor? Porque a Hugo lo fueron a llenar luego de que él fuese a un medio a hablar lo que dijo, ¿no? Sí. Y no lo notificaron, no lo citaron. ¿Cómo citaron a Jochi Gómez? Porque a Jochi Gómez lo citaron. ¿Por qué citan a Jochi Gómez y no a Hugo Vera, sino que le hacen ese espectáculo? Debieron citar, bueno, ya parece que había un encono por él haber ido a un medio público a hablar. Y embarró al gobierno. Sí, parece que esa fue la reacción gubernamental a la comparecencia de ese programa de radio y televisión. No había necesidad, porque ese es otro tema, no estamos hablando de legalidad, estamos hablando de que no era necesario crear eso, porque recuérdense que incluso a Jean Alain no lo allanaron. A Jean Alain lo citaron a la Procuraduría y en la Procuraduría lo arrestaron. Entonces no había necesidad de hacer eso, a no ser que hubiera un interés en que quedara marcado, oye, me te pusiste a hablar y te dimos por la cabeza. Esa es la interpretación que yo hago de esa actuación, que era innecesaria, no iba en modo alguno a marcar la diferencia entre una cosa y la otra. Lógica, después que arrestaron a Jochi Gómez, entonces sí allanaron los diferentes lugares donde él trabajaba, su casa, sus oficinas y todo lo demás. Y eso también estaba justificado porque un juez ordenó que se hiciera así. Pero todos estos esquemas te dejan claramente establecido que se trata de acciones del poder político con finalidades distintas y que en definitiva esto traerá como consecuencia que muchas cosas tendrán necesariamente que ser aclaradas. No, quería preguntarle algo, precisamente es como usted dijo algo del poder político. Yo lo que desprendo de lo que usted dice, que es una acción clásica del poder político en este tipo de casos judiciales, ¿hay alguna diferencia entonces de este Ministerio Público con los demás? ¿Hay alguna diferencia en las acciones que ha hecho este Ministerio Público, por ejemplo, frente a lo que hacía Prín Pujals, aquella vez cuando hizo la redada que Balaguer se determinó a romper a Jorge Blanco y cualquier hegemonía o competencia que él identificara en el PRD? ¿Usted ve alguna diferencia respecto de eso? No, no, el Ministerio Público siempre actúa igual, dependiendo de los esquemas y de lo que se quiere probar. Yo recuerdo, por ejemplo, al general Cuervo Gómez, fue invitado por la Fiscalía de Prín Pujals a tomarse un café. Y yo recuerdo que le brindaron el café y tenía la taza en la mano y cuando le dijeron, usted está arrestado, se oía el tintineo de la tacita con el platico, el nerviosismo que creó la información que le daban en ese momento. Incluso se habla de que tuvieron que llevarlo al baño urgentemente. Don Tomás, vamos a aclarar quién es Guillermo Gómez. Estamos hablando fuera del aire, que hay mucha gente confundida, que lo sindicaliza a la fundación del PRD. Sí, porque para llegar a Gochi, para llegar a Gochi hay que hablar de su padre. Nadie llega al padre. Bueno. Nadie llega al hijo sino a través del padre. En este caso, vamos. No, se han especulado y se han dicho cosas que son inciertas. Vamos a ver. La última, por ejemplo, que usted me comentaba. Un amigo ahí, Capuleto, algo así. Que tiene un programa. Exacto, tiene un programa. Una plataforma en YouTube. Sí, sí, él dio una imprecisión de acuerdo al doctor Tomás Carlos. Sí, decía que Guillermo Gómez es un PRDísta de vieja data y que era miembro también del PRM. Ese señor nunca fue PRDísta. Oigan eso. Wow. Y si de alguna forma se ha acercado al PRM, es como consecuencia de la malquerencia que tuvo con los gobiernos del PLD ya en su última fase. Porque Guillermo Gómez siempre fue balaguerista, reformista. Él y su hermano. Adriano Gómez. Que hay un hecho que ocurrió que realmente es historia. Por ejemplo, Adriano Gómez, durante el gobierno de Salvador José Blanco, acusó a Joaquín Balaguer de que Joaquín Balaguer tenía una cuenta en Gran Caimán, una cuenta en dólares, que evidentemente era dinero desaccionado al Estado Dominicano. Balaguer se incomodó muchísimo con el asunto y prácticamente declaró tanto a Guillermo como a su hermano enemigos de él. Cuando Balaguer vuelve al poder en el año 1986, entonces Adriano Gómez va donde Balaguer, se arrodilla adelante, le pide perdón, y dice que quienes le ordenaron que dijera, que diera la información de la cuenta en Gran Caimán, era el gobierno de Salvador José Blanco y específicamente menciona a Rafael Flores Estrella. Entonces, es por lo que Balaguer, incómodo, hecho un iracundo, ordena. No de que porque Salvador me ordenó que compraran tallota y piña y cosas a seis pesos, a ocho pesos. No, no, no. Es el aspecto político. Entonces, como Adriano Gómez va y tira para adelante a Salvador José Blanco y a los funcionarios de su gobierno y dice que fueron ellos que le ordenaron. Y yo debo decir en este momento que no es mentira lo de la cuenta. ¿Cómo? ¿Lo de la cuenta en Gran Caimán? No, no, no era mentira. Lo que pasa es que esa cuenta, aunque era una cuenta de Balaguer, no estaba a nombre de Joaquín Balaguer. Estaba a nombre de una persona que era en ese momento el presidente de la Asociación de Comerciantes de aquí, de Santo Domingo. Y el escándalo surge porque parece que le dieron un palito a Balaguer y le sacaron un dinerito de la cuenta y cuando le llevan el estado de cuenta a Balaguer, Balaguer pide explicación de un dinero que faltaba. Hay un déficit. Sí, entonces se inicia el asunto por ahí y la información la manejó el estado dominicano en ese entonces en manos de Salvador José Blanco y los funcionarios. Parece que la información se la dieron a Adriano Gómez y Adriano Gómez la tiró. Pero si Adriano Gómez era aliado de Balaguer. No, en ese momento ocurrió que cuando Salvador José Blanco llega al poder entonces Guillermo Gómez y su hermano Adriano que tienen por segundo apellido Jorge ellos son Gómez Jorge hacen valer su condición de primo segundo o primo tercero de Salvador por el asunto de los Jorge y entonces se le meten a Salvador José Blanco en el gobierno y obtienen muchísimos privilegios por la cercanía familiar. una traición entonces en cierta forma si traicionaron a Balaguer luego Balaguer no está en el poder pues ellos se van al poder además son familia y me las hago cuando Balaguer vuelve al poder entonces Balaguer entonces Balaguer viene al desquite pasar el rodillo a los hermanos Gómez sí pero los hermanos Gómez como 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 camaleones entonces entonces vuelven al redir de Balaguer el nombre de la operación doctor era una venganza familiar histórica 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 entonces vuelven al redir de Balaguer y tiran para adelante a Salvador y a todos los funcionarios de su gobierno y entonces ahí es que viene que Adriano le dice a Balaguer le pide perdón y le dice que quien le dio los datos de la cuenta en Gran Caimán son la gente del gobierno de Salvador de Blanco y Guillermo por igual también se reconcilia con Balaguer no tenía que ir como el hermano porque Guillermo es mucho más inteligente Guillermo es mucho más recatado y entonces bueno volvió a redir Balaguerista como siempre estuvo entonces no es verdad que haya sido perredeísta nunca ¿Ocupó cargos públicos Gómez Guillermo Gómez? No no lo de él siempre era a nivel de publicidad de los gobiernos una roma mediática para mantener su programa en el aire pero además también las acciones de 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 Hochi eso era heredado de su papá porque su papá también durante muchos años trabajó en el asunto de de espionaje de espionaje y de claro que sí Renberto Pichardo estuvo por en esta plataforma y dijo que incluso él era un un él era muy visitado por agentes de la CIA en el país cuando venían al país si querían querían información iban donde Guillermo Gómez dijo Renberto Pichardo ¿usted tiene información de eso? yo no no creo que se manejara a ese nivel no creo que se manejara a ese nivel podía la embajada americana en algún momento buscar algún tipo de información de él pero no creo que a esos niveles de que la CIA porque sería sería tanto como decir que que la CIA ponía las informaciones que requería en manos de un individuo que no tenía la categoría o sea no creo que tuviera la categoría para para dar información a la CIA pero tú sabes cómo se manejan las cosas a nivel de informaciones de las que se hacen de manera ilegal yo por ejemplo fui a visitar una vez a un empresario dominicano que es uno que traía muchos artistas aquí al país y ese señor en una conversación sacó una aló una caja de cartón que tenía llena de CD de de quién tú quieres oír conversaciones y yo le dije pero caballero a mí no me interesa oír conversaciones de nadie incluso es famosa una una información de que le grabó una conversación a un banquero y se la vendió a otro banquero en 5 millones de pesos el diablo está activo ese empresario artístico sí sigue trayendo artístico está activo normalmente ahora quien se encarga de traer artista es un hijo de él ay ay ya 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 yo lo imaginaba pero ya se concretaron y es balaguerista ¿verdad? sí tradicionalmente con Guillermo Gómez en las últimas declaraciones que Guillermo Gómez acaba de dar lo que dijo dijo que a su hijo Ocho y Gómez antes de dictar la medida de coerción pues el ministerio público le propuso que acusara a Hugo Gómez a Hugo Veras de aceptar soborno ¿no? ¿qué usted opina sobre esto? esto ¿hay forma de que el ministerio público pueda desmentir esto? ¿o usted cree que eso se va a quedar así? bueno ¿o qué busca Guillermo Gómez? yo la historia del ministerio público en los últimos cuatro años ha sido precisamente de delaciones premiadas o sea recuérdense el caso de de el caso de ¿cómo se llama? los actuales ahora sí, sí el calamar el caso de ¿cómo se llama? sí, sí, sí también el pulpo todos los pulpos el caso del rincón donde tiró para adelante al que era jefe de la escolta de Danilo y bueno o sea la historia reciente del ministerio público ha sido precisamente convencer a alguna de las personas involucradas en los en los actos de corrupción para que tire para adelante a sus compañeros de fechorías pero aquí hay un detalle Tomás es que al que al que quieren tirar para adelante es el funcionario público lógicamente se ha dado al revés este sería como la primera vez que se diera de esa forma pero resulta que si que si él aceptaba esa propuesta se estaba autoincriminando también porque no solamente hay un sobornado sino que habría un sobornador lógicamente la condición de funcionario público le agravaría la situación a uno y al otro por lo menos no podría decir que no dijo lo que dijo incluso recuérdense que hubo un evento bastante interesante y fue que cuando Jochi Gómez va a la procuraduría no lo asiste su abogado de planta ¿por qué? porque el abogado de planta de Jochi Gómez en un momento en que estaba fuera de 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 sentido común lo tira para adelante diciendo diciendo que Jochi Gómez que tenía un aparato que era capaz de apagar los semáforos estamos hablando de Carlos Barcás de Carlos Barcás mi amigo mi hermano Carlos Barcás pero en esto yo no tengo predilección yo digo las cosas como son un abrazo al doctor yo sé él no ha podido venir porque está armando su defensa pero él me lo ha dicho ella en par de ocasiones un abrazo el doctor él fue que dijo que tenían la posibilidad desde el punto de vista técnico de apagar los semáforos y entonces posteriormente se apagaron los semáforos lo que quiere decir que evidentemente que sí que tenían esa posibilidad y entonces de ahí que viene la acusación de terrorismo si ustedes apagan todos los semáforos de la capital sobre todo en esquinas de gran afluencia de tránsito usted corre riesgo de provocar accidentes graves que le cuesten la vida a alguna gente y eso no es un juego es un asunto bastante serio en ese caso Carlos Barcás también ha denunciado de que en el conocimiento de la medida de cohesión se presentaron tres jueces como ajenos al caso y que eso pudo haber variado la decisión de la jueza que él iba incluso le dio a uno de los jueces o sea una de las juezas él le endilgó que tiene una suerte de romance con un alto funcionario del ministerio público recuerden que estos jueces supuestamente se encontraron los nombres de ellos en un papel que tenía Hochi en su oficina yo no sé no recuerdo si fue aquí que yo le hice un relato de como el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia tienen una especie de caliezajes internamente donde le dan seguimiento a todos los jueces le graban estoy claro que lo dijo pero repítalo por favor le graban llamadas telefónicas le intervienen las computadoras y realmente le dan seguimiento a los jueces entonces aquí que Hochi Gómez tuviera acceso a conversaciones de algunos de los jueces no dudes tú que tuviera también su acuerdito con el Consejo del Poder Judicial y con la Suprema Corte de Justicia para darle seguimiento a algunos jueces y todo eso tendrá que ser necesariamente documentado y ustedes se extrañan de eso no tendrá buenas relaciones Hochi Gómez con Henry Molina con Henry Molina el presidente de la Suprema no conozco si tenía buenas relaciones pero aquí no se trata de tener buenas o malas relaciones se trata de gente capaces de hacer el trabajo que requiera la Suprema Corte de Justicia muy bien yo digo buenas relaciones porque Hochi Gómez en el gobierno del PLD pues le fue muy bien gobierno de Danilo de Danilo sobre todo el PLD ya el PLD de Danilo o sea le fue muy bien porque le fue bastante bien y además dentro del expediente el Ministerio Público dice una anécdota de que en tiempos de pandemia donde los aeropuertos estaban totalmente limitados y para tú salir a viajar tenías que hacer una serie de burocracias Hochi Gómez pudo alquilar un avión privado para ir a buscar unos drones a Alemania traerlo al país sin reportarlo en aduana y dos cosas en ese tiempo el candidato presidencial era Gonzalo Castillo y el avión privado que Hochi Gómez alquiló era propiedad de Gonzalo Castillo Elidonza Elidonza entonces mucha gente dice bueno pero Gonzalo Castillo tiene una empresa privada él no tiene que saber quién está alquilando aviones en ese momento pero en ese momento precisamente no era un proceso ordinario porque estamos hablando de un tiempo donde para tú alquilar un avión tenías que tener una serie de permisos por las limitaciones de la pandemia y que el CEO de esa empresa pues tenga desconocimiento además tratándose de la persona que es Hochi Gómez yo dudo mucho de que no hubiese tenido conocimiento entonces uno ve como que la relación era muy buena con Hochi Gómez y ese gobierno aparte de que días antes en transición se le firma un contrato a Hochi Gómez con Auris donde el gobierno de Danilo Medina porque tenía que podía esperar muy bien bueno firmenlo ustedes y ustedes ganaron no se lo firman 20 días antes si pero tú tienes que entender también algunas cosas quien le da el puntillazo final para que el proyecto de reelección de Danilo Medina no se diera fue Pompeo que era el secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento sin embargo la reciente rueda de prensa que hace Hochi Gómez aquí estaba acompañado de Pompeo o sea que las relaciones de Hochi Gómez con el gobierno de Danilo Medina eran circunstanciales real y efectivamente Hochi Gómez sigue siendo un individuo del sistema político dominicano que es un sistema totalmente totalmente matizado básicamente por todo tipo de vagabunderías habidas y por haber entonces él no era un individuo al servicio única y exclusivamente del gobierno de Danilo Medina sino al servicio de un sistema totalmente podrido totalmente convertido en una apotema de muy bien doctor porque usted cree que el ministerio público entonces puede citar a Paulino Sen que fue quien firmó el contrato 20 días algo así antes de que se entregaran el poder y a Díaz Morfa pues no lo citan que fue quien duró cuatro años ahí con el contrato o el acuerdo allí donde ya pues se han mostrado pruebas fuera del ministerio público Aquiles Jiménez el director de operaciones de esa compañía dio el nombre de la persona que era su contacto para darle los informes al presidente de la república y dice un viceministro y dice su nombre Martín Gavironda yo me reunía con él y le entregaba el informe al presidente están las cámaras de seguridad instaladas en los barrios donde tienen los logos de Auris y la policía nacional y la fuerza armada donde consta de que bueno si había un acuerdo y estaba operando eso duró cuatro años pero no citan a Díaz Morfa pero tampoco citan al viceministro que el director de operaciones de esa empresa dice él me recebió los informes viceministro Gavironda tampoco lo citan pero tampoco citan digamos al ex jefe de la policía porque las cámaras están allí las cámaras están allí no lo citan ni a Joel Santo que firmó el asunto de trans con lata el dinero la transferencia de una institución a otra ¿cómo se puede mantener una acusación así y tú proteger a estas personas? eso no se puede caer si pero es que ustedes están es como selectivo ustedes están partiendo también de algo reciente yo te voy a me voy a ir a algo mucho más atrás el contrato que tiene The Colors con el Estado Dominicano y el Ministerio de Obras Públicas viene del momento en que en que Víctor Díaz Rúa era el ministro de Obras Públicas estamos hablando gobierno de Leonel Fernández el segundo gobierno de Leonel Fernández y según las informaciones que se tienen The Colors ha obtenido casi 5 mil millones de pesos por concepto de la emisión de la licencia de conducir uy o sea que no estamos hablando de que es un asunto del gobierno de Leonel de Danilo de Luis no 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 todos los gobiernos que hemos tenido y todos los ministros de las Fuerzas Armadas y de Obras Públicas y de y de y del Intran y de todo han sido parte de este esquema corrupto en que se han visto envueltas empresas señores yo le voy a narrar a ustedes algo que actualmente no está en la palestra la persona que tenía el contrato para las cámaras del 9-1-1 yo tuve en mis manos porque yo manejé ese caso donde ese señor le hizo una carta al encargado de de negocios de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica porque en ese momento no había un embajador diciéndole que cualquier cosa que le pasara que investigaran al señor que era ministro de de la presidencia del gobierno de Danilo Medina al señor Montalvo ah si Gustavo Montalvo Gustavo Montalvo que le quitó el contrato a fuerza de poder a esa a esa persona y y comenzó entonces a comprar todos los los sistemas a una empresa china que tenía su base en Miami y y unos repetidores que costaban en ese entonces 25 mil dólares lo estaban comprando a 75 mil dólares y porque el tipo se reveló y no quiso entrar en esa vaina lo amenazaron de muerte y le quitaron el contrato o sea todas las operaciones con empresas relacionadas con alta tecnología y con con asuntos que tienen que ver necesariamente con seguridad nacional aquí lo han manejado en un esquema de corrupción total la licencia usted verá el lío que se va a armar ahora con la nueva cédula que quieren a ver a quién le van a dar el contrato porque es la misma vaina no importa que sea el gobierno de leonel de danilo de luis de quien sea de hipólito es la misma vaina entonces a veces el mismo sistema tratando de limpiarse en un momento dado crea unos escándalos que no tienen ni pie ni sentido y en definitiva los contratos siguen operando y sigue el gobierno pagándole a estas empresas para que sigan haciendo lo que han hecho toda la vida y una pregunta hablando de eso porque usted dice ese tipo de cosas se me prenden otras vainas por ejemplo ese anticuerpo que ha creado este gobierno con ese caso porque es un anticuerpo por lo que usted está diciendo una vacuna usted cree que tenga vida más allá de su salida del poder me refiero a que este caso podría ser como el talón de Aquiles de Luis Abinader toda vez salga del poder y digamos hipotéticamente que llegue la oposición al poder ¿existen suficientes indicios como para que eso llegue a la misma persona el presidente? claro que sí imagínate tú en la locución de ayer de Guillermo Gómez él anunció que muchas cosas serán reveladas a partir de este momento por razones obvias señores ya la tecnología está a niveles que por ejemplo lo que yo tengo en mi computadora que me la han tratado de hackear varias veces tratando de entrar por mi correo electrónico no tiene mayor sentido que entren y que hackeen y que saquen y que borren y que copien en definitiva todo lo que yo tengo lo tengo en las nubes lo tengo fuera de de las plataformas normales y naturales yo recuerdo que yo resolví un caso en Santiago de los Caballeros de un homicidio que me borraron todo lo que se pudo conseguir y conversando con un oficial de la policía científica me dijo no pero el que hizo todo eso fui yo y cuando se repartieron los cuartos que se dieron allá a todo el mundo le dieron a mi lo que me dieron fue un picapollo y yo guardé en las nubes los videos y guardé todo y entonces ahí surgió el asunto pidió un dinero ese oficial de la policía y me dio todos los videos y me dio todos los elementos de prueba que se habían manejado y que habían sido borrados pero es un final de película doctor si y cuando fuimos a la audiencia preliminar que ellos estaban muertos de risa a los abogados y el imputado creyendo que la fiscalía no tenía nada porque todo lo habían borrado la fiscalía pidió démen una hora para yo traer los elementos de prueba y ellos muertos de risa y el tipo bajó todo quemó todos los cd y cuando llegamos al tribunal que se pusieron todos aquí y todo el mundo con la boca abierta pensaban que no existía nada entonces muchas cosas saldrán a relucir tengo una duda porque no he visto en la noticia de que a Hugo Veras lo han interrogado y hay forma de ponerle medidas de coerción a un imputado sin interrogarlo antes no lo que pasa es que ningún imputado está a la obligación de hablar usted lo puede hacer a mí y a algunos clientes míos que en un momento dado han tratado de interrogarlo y yo he aceptado por ejemplo que diga algunas cosas concertadas mire de aquí usted puede decir esto así 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 lo que usted no quiera decir usted no lo va a decir y punto no lo pueden obligar a declarar sobre todo a declarar contra sí mismo entonces que lo interroguen o no lo interroguen bueno eso va a depender del abogado que tenga si el abogado acepta o no acepta es más todavía hacen el interrogatorio y antes de que lo firme el abogado chiquea y dice quítame esa pregunta y esa respuesta y quítame esto entonces no tiene mayor sentido el interrogatorio bien ahí mismo con los abogados de Hugo Veras ya sabemos que una de sus abogadas es Laura Costa todo el mundo la conoce y Luis Rivas el otro ahora el otro es Luis Rivas si amigos míos los dos ah pues muy bien que sea amigo usted yo le voy a hacer una pregunta porque a mí me sorprendió mucho ver a Luis Rivas la noche del añadimiento también diciendo Luis Rivas déjame explicarte un tema Luis Rivas siempre fue abogado de la oficina de que siempre llegó todos los casos de color visión y de la familia dueña de color visión y entonces él tiene una relación de muchísimos años con eso por eso no me extraña que Luis Rivas sea abogado de Hugo de Hugo Marino bueno pues me ponen más duda todavía por lo que le voy a preguntar si es importante porque Luis Rivas fue el abogado que representó a la compañía de Carlos Zavalas en la demanda contra el Intran y contra Hugo Veras que fue el empresario que destapó todo este lío claro entonces ¿cómo es posible que luego de tú estar llevando un proceso en contra de Hugo Veras luego tiempo después entonces defiendes a Hugo Veras con el mismo caso ¿cómo se da eso doctor? bueno yo no entiendo es que el proceso que llevaron no fue contra Hugo Veras fue contra la licitación para para darle el contrato a una empresa yo por ejemplo he participado en en objeciones de licitaciones públicas que se hacen y yo no tengo ningún problema personal con la persona que dirige la institución sino es objetar porque hay empresas por ejemplo que te buscan y te dicen mira se va a hacer una licitación pública para dar un contrato y todas las especificaciones que hicieron en esa licitación son para dársela a fulano de tal porque eso te lo hacen aquí pues es un tigraje y entonces tú haces así y le metes una objeción a la licitación pública y te pasa como me pasó recientemente que hice una objeción o una licitación pública inmediatamente el consultor jurídico de la institución y un periodista amigo me llamaron por teléfono Tomás ¿dónde tú estás? en tal sitio antes queremos ver y se me aparecieron Tomás ¿qué es lo que tú quieres? y yo tengo que decirle yo que hagan la cosa bien hecha no quiero más nada entonces de todo ocurre en este país y necesariamente el hecho de que Luis Rivas haya representado una empresa que objetaba el contrato necesariamente no era contra Hugo pero éticamente y te he dicho y te he dicho las razones por las cuales Hugo Veras tiene como abogado a Luis Rivas con Luis Rivas doctor el caso está suficientemente explicado mi última pregunta creo que la repito y para que la gente verá que usted piensa o sea no yo no le había preguntado esto ya ahorita puede haber vida más allá del gobierno Luis Abinader usted piensa que esto se va a llegar a fondo aguanta el sistema de prisiones a un cliente como Jochi Gómez no se llegará como en todos los demás casos a un penoso arreglo se le buscará embajadero el ministerio público necesariamente seguirá su caso pero como todos los demás le varían la medida de coerción ponen a toda esa gente en libertad y se le da larga el asunto para que se vaya diluyendo con el paso del tiempo y no va a concluir en ninguna sentencia condenatoria ni contra uno ni contra otro la privacidad de este país la privacidad de la gente que supuestamente estaba en peligro en manos de Jochi Gómez y compartes está más segura en manos de la dirección nacional de inteligencia resguardada por el señor Luis Soto Luis Soto necesariamente el departamento nacional de investigaciones no tiene estructuras para hacer todo el trabajo necesariamente va a seguir buscando ayuda de empresas privadas de ese tipo que son los que se encargan del trabajo sucio el DNI no 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 tiene la estructura el DNI más bien es un organismo que se encarga de los chismes del Estado le llevan al presidente todos los días un informe anoche fulano de tal se pasó hasta las 12 de la noche bebiendo vino en un sitio y se gastó 500 mil pesos o a fulano de tal la mujer le está pegando cuernos como algunas de las cosas que salieron a relucir ahora con relación a relaciones muy personales y muy y muy privada de individuos que tienen vida pública en el país de esas cosas que se tratan no de asuntos de Estado eso se le deja a otro tipo de empresas diablo es maldita comedia el país este Maracayo doctor Tomás Castro ha estado con nosotros esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir por supuesto estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo eso es Siembra TV de nuestro amigo Rafael Martínez de una a dos de la tarde de ocho a nueve de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable de El Cibao Central